Patti Navidad Reconoce que el COVID-19 es real A esta altura de juego La actriz mexicana Patti Navidad Reapareció en sus redes sociales Luego de darse a conocer La noticia que estaba Que está Hospitalizada producto del COVID-19 Navidad Quien desde el inicio de la pandemia Decía que el virus no existía Negaba el uso de la mascarilla y de la vacuna Y resulta que el COVID-19 le ha dado duro Y según dijo, por la mala me tocó comprobarlo La cantante ha causado que sus comentarios A través de videos y publicaciones Sobre su escepticismo Hacia el virus Sean sinónimo de controversias En una ocasión Sus acciones le valieron Que Twitter saldrá sus cuentas Incluso cuando ella volvió A hacer nuevas cuentas Como ocurrió A inicios de este año Muchas como ella Le pasó esto Que no creían Que no creían Que después que pasaron por eso Un familiar fue que creyeron Y no hay alguno de los que no creyeron Murieron a causa de eso Porque recordemos la influencia brasileña Que murió De eso Y también la dominicana Que vive Que murió aquí Que vivía en Europa En Europa Nosotros lo hablamos aquí Se que ya la gente Se que no nos hablamos De eso Sí, pero Yo no veo Pero 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 Es una realidad O sea Mucha gente Que no está creyendo Mucha gente Mucha gente Que no está creyendo En el COVID Pues Le está dando muy duro Y que no Se mueren Los que dicen públicamente Nosotros no creemos en el COVID Son la gente que le está dando más duro El COVID No, los fanáticos de ellas Esquillán Por la forma Como nosotros lo dijimos Por nosotros Dime una realidad No creía Entonces esta gente Salían a acabar En las redes sociales De que se no estaba pasando Entonces se mueren de eso Entonces Claro, no Porque Como Usted cree que se van Algo mundial Ya se lo van a inventar Ahora Si ya me había sido aquí Yo no Ahí si no te decimos Ay, yo no digo nada Si aquí Pero imagínate Nunca Aquí lo único Que se han inventado Fue la ticera dosis De vacuna Cuando va a llegar Aplicar Y Chile La han aplicado también No, porque este fue Yo vi que este fue El primer país Que en ponerse Esa vacuna Y yo estaba hablando De gusto Ya una realidad No, porque es una realidad Como quieras Tengo que ponerme La mañana Tiene que poner Detrás Hay que poner La ticera Yo la voy a poner A los seis meses Por indicación médica Si se recomienda Ok ¿Quién les recomienda? Pero si me lo dicen No, yo tengo mis médicos amigos Tú sabes Sí Sí Pero Pero A los médicos amigos Le dijeron que se la pusiera ¿Cómo es? A los seis meses A los seis meses Por los brazos Porque yo me la puse ahora Fue los brazos No, claro Ah, pues yo tengo que durar un equitiempo también Para ponerme la ticera Sí Sí, es lo más recomendable Pero tú Tengo dos Yo tengo dos Sí, pero tú Espera salud mental tuya Que debe durar Seis años y medio ¿Cuánto? Con tu salud mental No, pero yo no te como salud mental ¿Tú sabes que tienes divareo? Ay, yo iba a estar pegando ¿Cómo salud mental? Explica ¿Tienes divareo? Mira Tú no saltaste ahí ¿Cómo salud mental? Un saludo a la gente de salud mental Allá en el hospital Que nos ve Eh, también La psicología La psicología Saludo Bien Se recordó De la gente de él Que nos ve Claro ¿Dónde iba a hacer la cita? No, que yo Un saludo también a la seguridad del hospital Que también me he hecho Que han caído ahí ¿Cómo? No ha tocado Tú sabes Siempre en la familia Hay a veces Se le ve el avión Ah, porque no se te vaya Ojalá Quiera Dios Si no va tú Quiera Ahí se le ve El avión Quiera Dios Amable Quiera Dios Entonces Para que vean Entonces ya retornando Al tema Parte de Navidad La más reciente Víctima ¿Verdad? De la ignorancia ¿Víctima de ignorancia Parte de Navidad? Exactamente Así Entonces ¿Qué pasa? Que al ser personalidades Y hay gente que Se dejan llevar Por lo que dicen Es verdad Si algo dice Porque es esto Porque tiene dinero Y asegura averigua Y saben Y le dicen Entonces no lo hacen Cuando esa persona Pues atraviesa Y da su testimonio Ay mira Sí Tómalo en serio Entonces Te tiran Después como Habladora Dos cosas Te quedan Lo que hacen Y después deshacen Entonces hay que Tómalo en cuenta Eso siempre El primero Que esto no es un relajo Y si no empezamos A todas medidas Vamos a estar En esto Ya hay que vivir Y ahorita hay que vivir Con esto No que estamos viviendo Ya No que estamos viviendo No que estamos viviendo No que estamos viviendo